¡Suscríbete al canal! 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 1, rotación de cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, abro el lateral, extiendo, abro, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, bien, ya vamos, vamos, siguiente, cadera atrás, acuérdate, uy, ya casi, ya casi, listos, arriba, 1, rebota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, intenso, uh, eh, eh, rico, bravísimo, te felicito, hemos terminado el reto abdomen, jalo mis piernas para descanso, siéntete orgulloso, orgullosa, respira, relájate, respira, y ahora incorpórate, y yo soy muy contenta de que hayas terminado esta secuencia, gracias, gracias por haberme seguido en estos videos, jajaja, y no olvides, por favor, suscribirte, aquí, a más energía, ya lo sabes, te mando un abrazo fuerte, aquí está, la campanita para que lo hagas, gracias, de verdad, por compartir, un abrazo de corazón para ti, espero vernos en otro reto, no te olvides, de seguirnos, soy Erika, adiós.